El joven de 22 años que fue detenido injustamente acusado por un caso de violación a una niña con síndrome de Down junto a su familia demanda a que la juez, fiscales y la policía emitan una disculpa pública por el error que cometieron al detenerlo preventivamente en el penal de San Roque por 14 días. No ha llegado nada sobre que no se han equivocado ni la policía, ni el ministerio público, ni los institutos judiciales, nadie, ni el abogado, ni la persona que me ha acusado, ninguna disculpa. La madre de Alfredo con lágrimas en los ojos también exigió las disculpas y manifestó que recurrirán a una demanda de reparación de daños y perjuicios. Las autoridades, ¿por qué no han investigado de premérito bien? ¿Por qué lo han fallado? Sí, totalmente me lo han dañado. Ahora tienen que limpiarme eso de mi hijo, todo me lo han visitado. Frente a este caso, el fiscal departamental de Chukisaki manifestó que la investigación realizada fue objetiva. El Ministerio Público siempre ha actuado bajo un principio de objetividad y fruto de la investigación que hemos realizado, las pericias que hemos realizado y todas las actuaciones, es que se llega a determinar cuál es la verdad histórica y material de los... Por último, Pinedo, estudiante de primera... ...de derecho, también llamó a las autoridades judiciales a mejorar la administración de justicia en el país. Hay retardación de justicia, así como mi persona, igual en la cárcel hay muchas personas inocentes que tratan de salir, tratan de salir con una audiencia y no, pues deberían dar el más privilegio ahí en la cárcel que... ...hay mucha gente, hasta diría la mitad de la cárcel son preventivos que con sentencia están esperando una audiencia para poder opinar, hablar o defenderse en caso de otros que no tienen ni dinero, todo eso. Alfredo Pinedo es hijo único que ayuda a su madre en su tienda de ropa americana que tiene en la zona del mercado campesino y el pasado 5 de julio fue acusado de vejar sexualmente a una niña de 9 años con síndrome de Down. Sin embargo, las investigaciones de la FELCB, 14 días después y gracias a las cámaras de seguridad que existen en el lugar del hecho, ayudaron a dar con el presunto autor del delito quien ya se encuentra recluido.